Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros un nuevo invitado que se incorpora al elenco del mundo del rojo. Carlos Lacazzi, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches. Encantado. Bienvenido. Bien hallado. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues nada, un placer estar en este programa. ¿Se va a poner el mundo del rojo más rojo que nunca, sí o no? Yo creo que ya está el rojo y está ya casi, casi ahí al vivo. Al rojo vivo. Con nosotros, ya un clásico de este programa, nuestro periodista de cabecera, nuestro querido José Antonio Vera. ¿Cómo está usted, don José Antonio? Muy bien, no tan bien como usted, que le veo espléndido, con ese traje tan señorial y elegante. Es que usted sabe, porque mucha gente nos pregunta, ¿cuál es el secreto para que esté el señor José Antonio tan joven? ¿Qué es lo que hace? Y yo es que eso lo digo, digo, vean todos los sábados el programa y sabrán cuál es el secreto. Dígase usted cuál es el secreto porque usted está tan joven y se encuentra tan bien. Debe ser el view, ¿no? Exactamente, el secreto, amigos, para que ustedes tengan una regeneración celular, pues que permanezcan más jóvenes. No hace falta cirugía estética. Con B.O., amigos, tendrán una regeneración celular diaria, 8.000 litros de oxígeno que respiramos diariamente y es muy importante que ese oxígeno esté puro. Por eso, B.O., que elimina virus, bacterias, incluso el coronavirus, exactamente. ¿Sabían que en su casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con B.O., el sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, epod, acneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida a tu familia del coronavirus y las bacterias llamando al 900-730-122. Y recordarles a todos los amigos del Mundo al Rojo, que tienen 15 días para probarlo gratuitamente. Además, si se quedan con el B.O., tienen un 15% de descuento porque nosotros saludamos a todos los telespectadores del Mundo al Rojo. Un 15% de descuento. Y además, quien llame en estos momentos, los 10 primeros que llamen simplemente para recibir información, recibirán este gel, amigos, que es algo mágico. Te quita los dolores, dolores de espalda, dolores musculares de inmediato. Llamen, infórmense y se regenerarán todas sus células. Se se queda con el B.O. y además, si tiene algún dolor, tendrá este gel que se lo va a quitar. Y amigos, vamos a empezar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Y tenemos que hablar, pues primero de todo, de la máxima tensión que hay con el gobierno de España entre el señor Sánchez y el señor Iglesias. Sobre todo por las declaraciones de Iglesias por el 14MF. Vamos a escuchar este vídeo, donde vemos claramente a la señora, ahora sí, la señora Montero, pues María Jesús Montero, no Irene Montero, hablando de esas declaraciones de Iglesias donde decía que no había calidad democrática en España. Vamos a escucharlo. No hay ninguna duda de que, por supuesto, España, insisto en esta cuestión, es una democracia plena. Y en este sentido, creo que ninguno de los que estamos participando de esta comparecencia de prensa podremos dudar de la calidad de la democracia en España y sobre todo en la materia a la que se refería ese debate que se produjo en el contexto de la campaña, que tiene que ver con la situación de los políticos que se encuentran presos en Cataluña. Por eso digo que quiero entender que estas palabras del vicepresidente son... Pues ahí tenemos, lógicamente, las declaraciones de Iglesias, que no hay normalidad democrática porque hay dos delincuentes, uno huido de la justicia y otro en la cárcel, aunque ahora esté en la calle. ¿Se acuerdan ustedes lo que decía Pedro Sánchez? ¿Se acuerdan de esas palabras? ¿Os imagináis a la mitad del gobierno con Podemos dentro hablando de presos políticos? Vamos a recordarlo. ¿Os imagináis, amigos, esta crisis en Cataluña con la mitad del gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del gobierno con Podemos dentro diciendo que hay presos políticos en Cataluña y defendiendo el derecho a la autodeterminación en Cataluña? ¿Dónde estaría España? ¿Y dónde estaría la izquierda? Pues sí, no lo imaginamos, señor Sánchez, lo imaginamos por lo que estamos viviendo. La mitad del gobierno defendiendo a los presos políticos, que ellos llaman, lógicamente, a los delincuentes que han cometido un golpe de Estado, y la otra parte del gobierno lanzando balones fuera. Recientemente, amigos, se está firmando un manifiesto firmado por los dirigentes socialistas que piden la destitución del señor Pablo Iglesias. Y con nosotros está uno de esos dirigentes, el exministro del Interior, don José Luis Corcuera. ¿Cómo está usted, don José Luis? No, parece que le estemos conectando. Mientras recuperamos la conexión, una rápida pincelada de esto. Bueno, es que es tremendo, ¿no? Estas cosas que pasan aquí en España, yo creo que igual pasan en algunos otros países, no sé, que sí, hay peores, Venezuela, Irán, Cuba, todo esto, hay países peores, pero no nos imaginábamos que podíamos llegar a esta situación nosotros, aquí, el vicepresidente del gobierno, todo el vicepresidente del gobierno, hablando mal de su país, hablando mal de su gobierno, es que, no sé, los rusos se ríen sin parar, o sea, se ríen sin parar. Dicen, bueno, estos señores lo han puesto en bandeja. La ministra del exterior es diciendo una cosa, el vicepresidente del gobierno diciendo otra, es lamentable. Tenemos una desgracia grande en este país, la desgracia es que nos ha tocado este hombre de vicepresidente del gobierno, y por otra parte un presidente que le mantiene, que le admite, que no dice nada. Yo entiendo que también es verdad que es duro el papel de tener que salir el presidente del gobierno a poner a parir a su vicepresidente, ¿no? Que esto ya sería el colmo, ¿no? Pero, hombre, cuando tu vicepresidente dice que en España no hay democracia, o que la democracia no funciona bien, pues, hombre, algo tienes que decir, porque... De todas formas, Pedro Sánchez se está comiendo todas las palabras, todas, se las está comiendo todas las patatas. Pero ya sabes que a él le da igual, porque él va tragando todo, y dentro de nada, además, no tardará demasiado, a lo mejor, pues, un año, año y medio, dentro de nada resulta que romperán, y entonces el señor Pedro Sánchez se olvidará de todo esto que ha pasado, y volverá a decir lo que dijo en ese meeting que había visto usted, exactamente lo mismo. Pues, seguramente, porque nuestra sociedad, amigos, tiene memoria de pez, y se le olvida todo rapidísimo. Ahora, ya si me dicen de esta realización, que tenemos a don José Luis Corcuera. ¿Cómo está usted, don José Luis? Estoy bien, estoy muy bien, y le oigo perfectamente. Ya me oí. A ver si pueden subir un poquito el sonido de esta realización, para yo oírla usted bien. Don José Luis, usted ha firmado ese manifiesto para que le instituyan al señor Iglesias. ¿En qué consiste ese manifiesto y por qué lo han firmado? ¿Don José Luis? ...de la actitud que se pronuncia el vicepresidente del Gobierno. Pues esto no se oye bien. Yo creo que esto... Vamos a dar la palabra a Carlos Alcáci, mientras, en realización, a ver si ya la tercera va a la decida, y puede entrar el señor José Luis Corcuera. Bueno, Jesús, yo creo que esto puede ser un acto de sabotaje, porque les estén pitando los oídos en este momento, con el manifiesto de un líder que, bueno, pues que no es nada sospechoso de seguir, bueno, pues lo que es el ideario, en este caso socialista, pero claro, es que esto no tiene un pase, y no tiene un pase por varios motivos. Yo no sé si es más grave lo que el señor Iglesias comenta sobre su mundo demoníaco, en cuanto a que en España no haya esa democracia, que con tanto esfuerzo, por cierto, y tanto sacrificio a tantos de generaciones pasadas y también a de las presentes, nos ha costado armar, como para que venga aquí un iluminado a decir, y sí, el iluminado es el señor Pablo Iglesias, que no hay democracia, pero que no sé si me parece más grave esto, o que venga la portavoz del Partido Socialista, del gobierno en este caso, la portavoz del gobierno, a decir que, bueno, que, hombre, que esto está en un contexto de, bueno, la campaña electoral catalana, y que, bueno, pues que es entendible, ¿no? Bueno, es que si nos ponemos a decir burradas y cosas y cuestiones que van en contra de un Estado de Derecho, porque hay elecciones, pues que dejamos a, ¿no?, al este. Me están comunicando que ya está el señor Corcuera, la tercera vez, a ver si ya es nuestro compañero de organización, a la tercera va la vencida y podemos hablar con don José Luis. Don José Luis, no sé si me está escuchando. Sí, buenas noches. Ahora, perfecto, perfecto. Se conoce que estaban algunos señores del CNI, de parte del señor Iglesias, que no le quieren dejar a usted hablar. Los hados, que no nos dejaban. No nos dejaban. Bueno, pues le estábamos hablando de ese manifiesto que usted ha firmado junto a varios compañeros suyos, que, bueno, que formaban parte del Partido Socialista, donde piden la destitución del señor Iglesias. ¿Por qué han firmado este manifiesto ustedes? Bueno, porque se hace imprescindible. Yo creo que la sociedad española tiene que ser una sociedad con memoria para poder determinar qué es lesivo para los intereses de España y, por tanto, para los intereses de los españoles, qué es aquello que nos hace más débiles internamente y, sin duda, más débiles externamente y, para darse cuenta, que es casi tan importante como eso, que lo peor que hay en el mundo son los equidistantes, es decir, aquellos que tratan con falsedades de justificar lo que el vicepresidente dijo en realidad. Lo que dijo no lo dijo para mejorar la democracia. No dijo que la democracia es perceptible. Eso lo decimos ustedes y nosotros. Todos los regímenes democráticos son perceptibles, se pueden mejorar. No, pero no dijo él. Él dijo literalmente que es evidente que hay una situación de excepcionalidad y lo tengo que reconocer, decía, como vicepresidente del gobierno español. Además, no lo decía como líder político, sino como vicepresidente del gobierno español. No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, el uno está en la cárcel y el otro en Bruselas. Yo diría que uno está en Bruselas en una sauna y el otro, que debiera de estar en la cárcel por haber trasgredido la ley, está dando mítines en Cataluña. Eso es absolutamente inaceptable en un vicepresidente del gobierno. Pero no solo esas son las razones que nos llevan a poner en evidencia la negatividad para los españoles de que este individuo tenga responsabilidades en el gobierno de España. Las bofetadas a las víctimas del terror y los halagos a los criminales forman parte de un bagaje a la vista de todos. Lo han visto todos como en aquella ocasión en que buscando el aplauso de los fanáticos alabó la perspicacia de ETA por haber sido la primera en darse cuenta, decía, de que nuestra Constitución del 78 mero papelito a su decir no había traído ninguna democracia digna de tal nombre. Avalando así, cuando lo decía, implícitamente la larga historia del terror de ETA. Es que este es un pirómano. Es que este no cree en la democracia. Es que este, como decía en el mítin que ustedes han puesto el actual presidente del gobierno, que decía en aquel mítin, ¿cómo se podía imaginar los españoles que este tuviera una responsabilidad de gobierno? Pues bueno, lo cierto es que ese presidente del gobierno ha pactado con él que tenga responsabilidades de gobierno. Y así nos va. Y por eso exigimos no solo gente que hemos estado en el Partido Socialista, sino gente que está en el Partido Socialista y otra multitud de gente que defienden la democracia liberal, que defienden la Constitución del 78, que no busca la confrontación para sacar votos en una campaña electoral, porque en definitiva nos distinguimos de Pablo Iglesias en algo que es crucial para el futuro de España. Y es que no buscamos el enfrentamiento ni el odio a la hora de hacer política. Buscamos que la política se haga con honestidad, se haga buscando el bien común y no buscando el poder por el poder. Esas son las razones que a mí me han llevado y a otros muchos, cientos, miles, sin duda, a firmar ese manifiesto con el que estoy plenamente de acuerdo con él. Don José Luis Corquera, yo quería preguntarle sobre las elecciones en Cataluña y sobre los ataques que está recibiendo el partido de Santiago Bascal y unas declaraciones que ha hecho el representante de Esquerra Republicana aquí en el Congreso de Diputados que ha dicho que no condena la violencia contra vos y además le llama fascista. ¿Qué opina de esto usted? Pues opino que eso es absolutamente inacectable. Es decir, que a los partidos que defienden la Constitución, que aquellos que defienden el orden que se deriva de la Constitución, haya unos auténticos estos sí, estos que tratan de impedir, que lanzan piedras, que son fascistas o camisas pardas o camisas negras, puro odio que ha sido y ha sido engendrado precisamente por gente como ese diputado al que usted acaba de hacer referencia, que todo lo que toca, absolutamente todo lo que toca, lo impregna de xenofobia, nepotismo, llamándose progresista, es un reaccionario. Mire usted, si me permite terminar esta noche, España, a la que algunos dicen esas cosas a las que se refiere Pablo Iglesias, como Pablo Echenique, por ejemplo, este, este político español, que salió de Rosario en Argentina con 13 años, para venirse a España, para que la sanidad pública española, cuidara de su estado de salud, de su estado de minisubalía, que estudió en las escuelas y en las universidades españolas, que es físico porque el conjunto de los españoles ha pagado sus impuestos para que pueda gente como él venir desde Rosario a estudiar una carrera, mejorar su salud y te encuentras de repente con que es un hombre que solo sabe hablar mal de nuestras instituciones, pero ¿qué es lo que nos pasa a los españoles cuando le recibimos con los brazos abiertos? Oiga, ¿viene usted porque aquí le van a tratar la sanidad mejor que en Argentina? Bienvenido sea. ¿Tiene usted cualidades para ser físico? Bienvenido sea. Y ahí está la universidad pública pagada con fondos públicos para que usted estudie. pero oiga, incluso cuando la princesa Leonor va a estudiar a un colegio donde por cierto estudió una hija de Nelson Mandela siempre tienen que buscar la descalificación la confrontación el intento de socavar los elementos fundamentales de la constitución es algo verdaderamente increíble y que los españoles tenemos que tenerlo presente cuando gente como esta que yo llamo gentuza nos pide a los españoles el voto pero como es posible a estos no se les puede votar estos son un peligro para nuestro país y la mejor demostración de lo que digo es que además de tratar de confrontar permanentemente en la vida política usted conoce algo que hayan hecho medianamente bien en la gestión del gobierno durante el año que llevan gobernando yo ni nadie conoce ninguna buena nadie lo conoce ya nos han dado muestras de quienes son estos para algunos no es una una sorpresa encontrarnos con esa gestión miserable ya lo sabíamos porque hay otra cosa que ha dicho el presidente del gobierno que también tiene razón el cielo no es ir a conquistar a conquistar el cielo el cielo el cielo a poder ser hay que hacerle visible en la tierra pero precisamente ese presidente que dice esas cosas y que dice ese eso que dijo en un mitin en 2018 ese presidente si este no presenta la dimisión la dimisión lo que tendría que hacer es cesarle 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 porque el consejo de ministros es un órgano colegiado no puede ser no es posible que cada uno vaya por a su aire diga lo que le salga de las narices pero que es esto somos el ridículo del mundo además en un contexto donde una potencia mundial como Rusia nos había puesto en el ojo del huracán es absolutamente inaceptable eso no lo puede hacer ningún miembro del gobierno yo diría incluso más yo diría que ningún español de bien don José Luis Corcuera muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo cuídese usted muchísimo porque sabe que le necesitamos un fuerte abrazo un abrazo a ustedes muy rápido porque nos vamos a los whatsapp no nada don José Luis Corcuera siempre habla con mucha sapiencia y muy bien y ha dicho varias cosas pero yo me quedo con dos que me parece que son clave una es que el señor vicepresidente del gobierno no es un demócrata la gente que está en su partido no creen en la democracia ellos creen en otros mundos que no son la democracia y lo hemos dicho muchas veces en el chavismo en los regímenes totalitarios como el de Irán en donde se cuelgan a los homosexuales de las grúas y lo exhiben en plena calle en donde vejan a las mujeres y él tiene relaciones con otros países él no cree en la democracia y encima nos quiere engañar diciéndonos que es que esto no es una democracia plena no mire usted eso no puede ser y la segunda cuestión clave que la culpa la tiene el presidente del gobierno porque es el que le mantiene y porque es el que ha pactado con él y le ha dado el poder que tiene y España no se merece un vicepresidente como este ni unos miembros del gobierno que como también ha dicho muy bien del señor Corcuera es que no dan un palo al agua porque no hacen absolutamente nada no es que efectivamente y es que cuál es la agenda del señor Iglesias además cuál es su papel porque en teoría es la agenda social y en teoría es el tema de la agenda 2030 globalista bueno pues ni a eso se dedica se dedica a salir en los medios pero usted ha visto alguna vez a un comunista que trabaje bueno hombre ponga hay excepciones mire el señor Anguita era comunista y era un tipo que estaba muy bien valorado por sus electorados de hecho siempre sacaba mayorías absolutas en Córdoba entonces yo no quiero generalizar porque nunca es eso bueno pero está bien como divertimento como usted lo plantea pero desde luego estos que tenemos aquí si yo le preguntaba porque yo no lo conocía yo le digo una cosa por ejemplo en el gobierno hay cinco por utilizar su terminología hay cinco comunistas bueno pues hay una que es la ministra de trabajo que se puede estar de acuerdo o no con ella pero esta por lo menos trabaja esa sale tiene ruedas de prensa se reúne con los sindicatos pero Iglesias que hace para su cartera en los ámbitos que él lleva o el de universidades que ni nos acordamos de su nombre porque bueno en fin porque es que no se sabe ninguna gestión que pueda realizar en fin que no le quiero aburrir bueno no yo a ver las palabras de Corcuera las suscribo porque es sentido común y es poner pues en papel lo que todo el mundo estamos pensando yo de todas formas y apuntaría que creo que aquí va a haber un punto de inflexión los españoles se les puede engañar una vez dos veces pero yo creo que Pablo Iglesias ha tocado aquí con una china en un zapato que aprieta mucho a todos los españoles que es precisamente como antes dije todo el sacrificio de la construcción de la transición y de toda esta democracia de más de 40 años que un iluminado como él no se puede saltar diciendo que aquí no hay democracia primero porque a los españoles no se lo van a permitir y yo creo que en ese punto de inflexión le va a salir caro y creo y es opinión personal que duda cabe que le va a pasar fractura incluso dentro del propio gobierno incluso pueden llegar a hacerle dimitir en ese consejo de ministros extraordinario y esto ya es mucho decir pero permíteme y hay otra cosa muy importante que es la seguridad jurídica para España aquí nos aprieta pero dejar fuera de España la sombra de duda de que nosotros no tengamos un sistema que realmente es democrático contra la seguridad jurídica tampoco se juega porque nos cuesta económicamente muchos millones por gente que se crea que en España es un país diferente a lo que es pues ahí queda el vaticinio del señor Carlos Lacazzi que nos habla claramente que seguramente como esto siga estos cauces el señor Sánchez no tendrá más remedio que destituir al señor Iglesias vamos a conectar con nuestra querida Verónica para que nos hable de los whatsapp de las opiniones de todos los guerreros que ven el mundo rojo buenas noches Verónica ¿cómo estás? muy buenas noches Jesús Ángel y muy buenas noches a todos así es tenemos todas las opiniones de nuestros telespectadores pero primero recordarles las formas que tienen de comunicarse con nosotros a través de nuestro canal en Telegram Distrito Televisión Daily Motion y Patreon Distrito TV por supuesto también nuestro canal de YouTube y nuestro whatsapp 669-728673 ahora si empezamos este gobierno se pasa de la raya y nadie pone fin por favor hagamos algo esto es comunismo sinvergüenzas de podemitas el virus esta es en las elecciones de Cataluña pues lógicamente si que estamos viviendo un virus pero doble en las elecciones de Cataluña bueno yo creo que triple los nacionalistas los comunistas los socialistas bueno cuadruple y el virus de verdad seguimos con más mensajes Jesús Ángel esta nación no se arregla con elecciones todos los pateros que han llegado a España desde hace más de 10 años tienen el voto firmado y España arrasada y clausurada las televisoras hablando de vacunas en conejillos de indias claro empezaron a vacunar a los abuelos en las residencias y han caído como moscas para ahorrarse las pensiones del gobierno si las vacunas hubieran sido eficientes habrían empezado por la juventud pero claro no podían sería un escándalo cargarse al producto votarial pues hombre ya lo dijo Pablo Ilesias en su momento que había que que perdían las elecciones porque los señores mayores no votaban a los comunistas porque lógicamente tienen un club de sabiduría respecto a los más jóvenes Jesús Ángel mira yo soy joven y yo lo tengo claro otro mensaje hola amigos yo pregunto cuando el señor Pedro Sánchez decía que con Podemos no dormiría tranquilo o con Bildu no pactaría lo dijo una y otra vez si al final pacto con ellos las personas que votaron al PSOE les da igual que este gobierno les haya mentido con lo que dijo el señor Sánchez de que no pactaría con esa gente así va esta España nuestra ya estamos viendo a Otegi de ministro de interior pues sí a Otegi a Otegi pues el consejero de Pedro Sánchez el golpista de Junquera consejero y aliado de Pedro Sánchez la verdad que nunca nos imaginábamos Verónica ver lo que estamos viendo en estos instantes muy buenos mensajes que tuvimos el día de hoy Jesús Ángel nos vemos ahora pues Verónica te vemos luego después y vamos a seguir amigos porque la televisión Podemita que pagamos todos y que dirige Rosa María Mateo pues ha comparado desgraciadamente a nuestra infanta a nuestra princesa de Asturias de forma maliciosa con lo que sucede en su situación de que se va a ir a estudiar a Gales con lo que le ha pasado a su abuelo la verdad que muy, 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 muy lamentable vamos a ver el siguiente vídeo tenemos última hora de Casa Real como les digo un comunicado en el que dice que la princesa Eleonor se va a estudiar fuera de España compañero José Antonio Zazalejos buenos días hola, muy buenos días Cristina compañero te han dado hasta percha y todo hoy no te hacía mucha falta pero bueno un libro con excusa también está bien bueno Cristina pero es que esto está en el libro lo que ha ocurrido hoy está en la página 258 del libro pero bueno es decir que la princesa Eleonor el año el año 21 iba a salir de España a estudiar está en la página 258 del libro sí sí era una previsión y la he reflejado en el último capítulo que se titula precisamente Eleonor ¿y crees que va a ser muy criticado? porque las redes sociales están calentitas con determinados temas y este quizá el hecho de que se marche que yo lo entiendo pero a lo mejor no está muy bien visto en momentos como este bueno la educación de la princesa de Asturias que es la heredera de la corona y por lo tanto la futura jefa del estado tiene que tener una educación integral es el momento que pase de un ámbito pues ahí lo tenían ustedes como en la entrevista ponían el rótulo que la la princesa de Asturias perdón pues se iba a salir de fuera de España igual que su abuelo esto señor José Antonio Vera usted que ha sido una persona con mucha responsabilidad sigue siguiéndolo en un diario en este caso en La Razón en la agencia F que se utilice una televisión pública que pagamos todos además deficitaria totalmente que se podrían con el dinero que se está gastando ahí se podrían hacer muchísimas cosas por los ciudadanos que están sufriendo mucho que la estén utilizando de forma sectaria encima para atacar a la monarquía esto como lo interpreta usted sí bueno es increíble la verdad es que es inadmisible y por otra parte increíble que se pueda producir aunque efectivamente en ocasiones resulta que estas cosas suceden fallan los controles y bueno me parece que la dirección de RTVE ha actuado como tenía que actuar con la demisión inmediata de las personas que son responsables de esa actuación pero lo peor es lo que esto refleja que esto se pueda producir en un medio público en una televisión pública de esta manera el planteamiento que estaba haciendo por ejemplo en la entrevista con Antonio Zarzalejos quien le estaba entrevistando como desde el punto de vista de que pero bueno en fin como poniendo en cuestión el hecho de que la de que la infanta Leonor se pudiera estudiar al exterior y por qué eso está mal pero si es lógico es lo que muchos padres quieren hacer con sus hijos y además es que la infanta Leonor va a ser la reina de España en el futuro suponiendo que Podemos no haya acabado con la monarquía antes por tanto es impresentable que en la televisión pública se haga un planteamiento de ese tipo y esto nos tiene que llevar a la reflexión de qué es lo que pasa en un país como en España que tenemos tantas televisiones públicas somos el país con más televisiones públicas del mundo porque tenemos televisiones autonómicas por todas partes todas carísimas fíjese usted que la televisión catalana cuesta 300 millones 300 millones que se dice pronto llega está cerca no son exactamente no de pesetas sino de euros no de euros claro y la andaluza ciento y pico y la de Euskadi doscientos y pico y que son unas cifras que es mucho dinero para convertirse en el juguete de cada uno de los gobiernos en cada sitio aunque peor es lo de la de Madrid porque fíjese usted que la de Madrid que cuesta 80 que el otro día comparecía el director de la televisión pública madrileña pidiendo más dinero porque le parece poco imagínese que usted tuviera 80 millones para dirigirse a la televisión hacía usted aquí la Fox hacía usted aquí la Fox bueno pues les parece poco dinero al señor director de la televisión pública de Madrid y al final hacen una televisión que ven cuatro gatos mire vamos a hacer una cosa seria tendrá que haber una televisión pública pero las restantes lo normal es que sean privatizadas y que no la paguen los ciudadanos porque son los caprichos de cada uno de los gobernantes y esto es muy penoso eso es muy penoso ocurra en cada una de las autonomías que ocurra a nivel nacional para que se dediquen a herir o a zaherir a la corona a la monarquía al jefe del estado a la institución pública que representa la jefatura del estado o para que tengamos estas televisiones autonómicas que efectivamente no paran de gastar dinero y que al final resulta que las sube muy poca gente porque son prácticamente marginales algo estamos haciendo mal o estamos haciendo mal muchísimas cosas ¿no? Dan Carlos Bueno hay un tema que es el de la polémica que se ha montado que yo no entiendo ni comparto en el sentido que bueno pues la asignación con la que los padres de la princesa Leonor que son los reyes de España pues han decidido invertir en la educación de su hija es su dinero por tanto nada que decir como si quieren que después cuando tenga la mayoría de edad y acabe la universidad pues haga un máster en la universidad más prestigiosa de España que las hay o de fuera de España que también las hay por tanto ahí la polémica ni la entiendo ni la comparto en cuanto a las televisiones que se hagan altavoz para airear estas polémicas pues como bien dice José Antonio estoy muy de acuerdo con él pues no tiene un pase y no lo tiene porque al final la pagamos con todos con todos los impuestos con los impuestos de todos los españoles por tanto es dinero de mi bolsillo del de usted del de usted y yo no quiero poner dinero de mi bolsillo para dos cosas una para adoctrinar a través de medios públicos ni mucho menos y dos para atacar a las instituciones y la corona pues es una de ellas a las que se debe lealtad y respeto de los que estos señores y también de los que están al otro lado de la de la de la radio televisión pública del ente público pues también como cargos públicos que son se deben respeto porque además algunos lo han jurado o prometido ante la propia constitución pues están escuchando a nuestros invitados y antes de irnos a publicidad le voy a hacer una recomendación amigos en el año 2007 abrió sus puertas al público del instituto de implantología y estética dental una clínica cuyo objeto es ofrecer a sus clientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas digitales y mínimamente invasivas reúnen todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad ofrece soluciones a cualquier paciente desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica consulte su caso su salud y su sonrisa son nuestro compromiso visite la página web institutocei.com donde podrán encontrar ejemplos de casos como el suyo presupuestos gratuitos en el centro de Madrid instituto cei nunca pierdan la sonrisa y amigos los que van a perder la sonrisa son los demócratas con la temática con los temas que vamos a tratar ahora porque Tram amigos se ha rendido o ha concebido la trampa más brillante contra el nuevo orden mundial esa es la pregunta que se hace César Sasechi y que hoy vamos a saber la respuesta hay tres teorías la primera teoría amigos Tram es un guardián puesto por régimen y que ya cumplió su función la segunda teoría que Tram se ha rendido al nuevo orden y que lógicamente hay algún acuerdo con ellos y la tercera teoría y la más factible es que Donald Trump amigos ha preparado una gran trampa para Elefante ya lo hablábamos la semana pasada aquí lo dijo Rafael Palacios hablaba claramente de que hay una bicefalia en los Estados Unidos por un lado está el títere de Biden y por otro Donald Trump ha cedido el poder al ejército ¿por qué nos han ido todavía los militares de DCE? ¿por qué durante 10 días ha estado la Casa Blanca a oscuras? todas estas preguntas las vamos a ver con nuestros invitados con Guillermo Rocafort y con Miguel Ángel Martín que nos van a hablar uno desde precisamente desde los Estados Unidos y otro desde aquí desde la madre patria nos vamos pero si quieren saber todas estas preguntas si quieren saber la respuesta no se vayan amigos no se Windbus y con